¿Cómo surge, no? ¿Cómo fue? Estaban charlando con amigos, con vecinos y dicen, bueno, pongámonos a ayudar. ¿Cómo fue? Bueno, dijiste la palabra clave. Esta función que tenemos nosotros de comunicar, yo siempre me siento que soy un nexo entre el que tiene con el que no tiene, el que le falta con el que puede, siempre. Pero desde hace 10 años que estoy en radio, siempre me sentí que mis herramientas para poder ayudar eran hacer nexo, que por ahí no tengo lo que el otro necesita, pero puedo conectar con. Y la verdad que en realidad empecé sola como loca mala pensando en que yo tengo capacidad de gestionar, de laburar, como soy bastante tractorcito, y de tener contactos con gente de posibilidad que nos pueda ayudar a aportar. Dije, la verdad que vivo en un barrio donde creo que la gente es re solidaria donde estoy y por ahí me puede dar una mano. Y arranqué, primero llamé a esta pareja de amigos, Ceci y Chasta, que son de Fierro, y le dije, ¿qué? Se me ocurrió que vivía loca. Yo me ocupo de juntar alimentos, ayúdenme como hacemos. La otra pata re importante es Ceci y esta amiga, que es docente del CEPEL 57, y me dijo, perfecto, hagamos así, y dividimos un poco las labores. Ella me dijo, yo me ocupo de hablar con asesorías pedagógicas, que conoce las familias, que tienen contactos, de cómo la situación de cada familia, y ahí conseguimos las familias y la mercadería. Y ahí empezamos de a poquito, muy de a poquito, ¿cuál es la función? Buscar alimentos para aquellas familias que no estaban percibiendo ningún tipo de ayuda, porque históricamente no se han metido en ningún plan. No estaban ni en desarrollo social, sino que salían a laburar todos los días, vivían con sus sueldos, cada uno la pilotea como puede, sabemos, como en la Argentina de los últimos años. Pero claro, de golpe, se acabaron todos los ingresos y todo el mundo quedarse dentro de casa. Nunca se les había ocurrido, es decir, ¿y a dónde pide? ¿Cómo hago? ¿Con quién tengo que hablar? No tengo ni idea. Ese era el punto clave de decir, ¿por qué apuntamos a esas familias? Porque yo tengo claro la enorme labor que hace el desarrollo social en San Martín, y todos los listados, el equipo de gente trabajando, los vehículos, lo que juntan de solidaridad en los supermercados, en la club Lácter, o sea, hay una estructura enorme. Entonces yo dije, estoy a disposición, pero yo conozco la capacidad de empuje que tengo. Y dije, bueno, llamé a desarrollo, hablé con Natalia Vitti y dije, muchachos, yo no compito con ustedes, trato de llegar a donde ustedes no lleguen y complementémonos. Y esa fue la idea original. Y, bueno, sí, qué más carito. No, y creció, creció mucho, eso fue, la idea original era llegar a algunas familias que no estaban dentro de desarrollo, y de golpe fue una catarata. Después de tres semanas, llegamos el sábado, entregamos 40 módulos alimentarios. Le digo módulos porque aprendí de esto cuando hablé con desarrollo, porque pregunté un poco cómo los armaban para aprender, nos facilitaron un montón de información, y bueno, y a raíz de eso empezamos a armar esta historia de acercar alimentos. Pero yo siempre aclaro algo. Nosotros no somos ni el Estado ni el municipio. Nosotros somos un par de locos que queremos tirarte un centro, darte una mano, y que te sientas en, no estás solo, alguien pensó en que vos podías llegar a necesitar una mano, y ojalá esto te haga un mimo y una palmada en la espalda. Punto. No me considero que lo que estamos dando es suficiente, pero ni cerca. Pero ni cerca, Flor. Pero la realidad es que, por lo menos es algo, y eso siento yo, y sentimos todos los amigos que estamos laburando en esto. Es un mimo, te desespera porque querés más, porque querés poner más cosas, porque querés poner más nutritivo, más balanceado, y un poco de fruta, y un poco de... y te embalás. Pero tengo claro que es un mensaje de amor más que un alimento, ¿entendés? Porque no llegamos, porque ojalá fuera mejor. Muchas veces ha pasado a familias en la historia que tenés un mal momento económico y hay que salir adelante. Pero además, acá tenemos el cuadro de no poder salir de tu casa, no poder moverte, no poder tener herramientas para salir, y esa situación emocional termina siendo una espiral medio para abajo, y la idea es revertirlo, un poco, por lo menos. Y apuntaba a eso también, ¿no? Hay pocas herramientas, se mandó poco dinero, poco fondo de nación, provincia, lo que sea. O sea, que falta, se sienten todos los aspectos que falta, pero hacen un montón. Yo siempre aclaro lo mismo. Nosotros no somos municipios, pero cuando me llaman y me dicen, hola, me dijeron que este número es para comida, digo, sí, nosotros cruzamos los listados con desarrollo y tratamos de que una misma familia no tenga dos o tres llegadas, pero porque le está chacando a otro que no está teniendo ninguna. Se entiende. A mí cuando me preguntan, ¿por qué entregan ustedes? Porque yo le veo la cara a quien le doy la caja, yo le pedí a una persona en cara, yo misma, voy, lo retiré, y se lo entrego a otra persona y le digo, por favor, si hoy tenés comida, esta semana tenés comida, déjame que se lo dé a otra familia, yo no te saco del listado, y la semana que viene te vuelvo a ver y te pudo preguntar si tenés, pero si tenés hoy, te pido por favor que nos dejes dárselo a otro, que hoy la puede estar pasando fea. Y esa es la charla que tenemos cada vez que llegamos a una caja. En mi barrio lo que hice fue mandé mensaje de decirles, paso tal día, tal hora, por favor, no salgan, dejen la comida o lo que quieran donar en una bolsita colgada en la puerta, y yo paso y lo recolecto. Entonces me fueron mandando WhatsApp, me hice un mapita y recolecté. Así arrancamos, porque recordemos que estamos en cuarentena, con un distanciamiento social obligatorio y preventivo y obligatorio, vital de sostenerlo y mantenerlo. Entonces no quiero dejar de recalcar eso, y es no te muevas de tu casa, somos dos o tres que nos estamos moviendo para ayudar a los demás, pero vos no te muevas. Entonces empezamos a recolectar así. Como fue creciendo, pusimos en el centro un referente, otro en lo que es Vega San Martín, Franja del medio de la ciudad, por si no así, otro referente en lo que es el barrio San Fernando, otro referente en lo que es la Vega Maipú y aquella parte de la ciudad. Ahora, ¿qué significa este referente? Que cada uno de un bar junto a sus alrededores, ¿sí? La comida. Y hay una durante la semana. Los viernes nos juntamos, armamos, armamos los módulos, los sábados terminamos de armar y entregamos los sábados. Y en la ciudad la repartimos con una cadarícula y repartimos una camioneta va para tal barrio, una camioneta va para tal barrio y así crecimos. A principio creamos un auto o dos autos haciendo toda la ciudad. Y bueno, creció tanto que nos hemos dividido en varios. Tratamos de poner, cuando ponemos harina, poner levadura, el polvo, eso está bueno, suma un montón para una familia. Y agregamos el que quiere, pueda, o algún artículo de piqueza o de higiene personal. Que son productos caros, que son difíciles. Y bueno, la bandina, el col, esos detalles, están buenos en este momento. Perdón, estamos entregando a partir de este sábado, nos van a dar 200 barbijos que los vamos a poner en cada una de las cajas.